Muy buenas de nuevo gente, aquí estamos con un nuevo unboxing, en este caso es un modelo nuevo el que traigo, muy parecido al anterior del dominator, pero entre comillas no tiene demasiado que ver, porque pega un buen salto y bueno, vamos a enseñarlo, aquí tenemos por un lado, bueno esto no tiene mucho, aquí tenemos una memoria que vamos a ampliar, que esto, aquí lo tenemos, son 16 GB DDR4 a 2133 MHz de la latencia más baja que hay, esto como digo lo veremos luego, vamos a lo que verdaderamente importa, aquí lo tenemos, pesa lo suyo, creo que eran así con el embalaje y tal, creo que pesa más de 5 kilos. Bueno, vamos a ver lo que sale por aquí. Aquí lo tenemos señores, el GT72VR Dominator Pro, el otro era el Dominator, el que llevaba la 1060, este lleva una 1070, o sea que, y bueno, aparte de eso tiene una diferencia bastante importante en la gráfica, ahora lo comentaré, y bueno, independientemente de eso, este también es uno de los preciados modelos que lleva 120 Hz, vale, y bueno, nada, vamos, vamos a abrirlo, como podéis ver, está totalmente, lo abrimos por primera vez, esto, bueno, esta es la típica publicidad, cargador de corriente y tal, este creo que no lleva nada especial, en plan regalo, esta es una versión normal, entre comillas, vale, por aquí llevan los manuales, por debajo, no tiene nada, y bueno, y aquí tenemos, aquí tenemos la maravilla, que yo estoy, yo tengo los dientes también muy largos, en el anterior vídeo lo decía, yo soy el primero que, vamos, vamos a dejarlo por aquí, bueno, aquí lo tenéis, así a primera vista, este es el picharraco, ahora lo veremos con un poco más de detenimiento, y nada, ya os digo, una muy buena máquina, vamos a abrirlo, y bueno, aquí lo tenéis, a ver, que no quiero que salga de plano, vale, básicamente es igual que el otro, estéticamente, evidentemente es igual, vale, pero bueno, yo, por si alguno no ha visto el otro vídeo, pues lo vuelvo a comentar un poco para encima, os voy a enseñar aquí, os voy a enseñar, a ver si enfoca bien, vale, aquí la pegatina, correcto, este equipo, como podéis comprobar, lleva, va preparado para la realidad virtual, tiene la 1070, que es la mayor diferencia que tiene con el otro, admite discos PCI Express 3D de última generación y tal, en fin, mantiene el sistema de sonido, DIN Audio, lleva el i7, el SteelSeries 3 también, el Cooler Boost 4, que esto va mejorado también respecto a los de antes, en fin, lleva 16, aquí no lo pone, pero lleva 16 GB de memoria RAM, ya digamos de serie, un disco duro de 1 TB de almacenamiento, y bueno, no sé que mucho más, por aquí, bueno, un laptop normal, hay algunos que llevan Blu-Ray, este en este caso es normal, pero vamos, una cosa que seguro que la mayoría no, y bueno, por aquí tiene, vamos a enseñar, vamos a pasar a las conexiones, 2 USB 3.0 por este lado, lo voy a cerrar, porque es muy incómodo, y por aquí, igual que el otro, otras cuatro conexiones USB 3.0, salidas de sonido, que lleva también más de lo habitual, lleva entrada de línea y alguna más que no sé exactamente ahora mismo para qué es, en fin, la de la tarjeta, el resto de tarjetas, y por aquí atrás lo mismo, vale, esto es exactamente igual, cargador, el este de, el cable de red, HMI, Mini DisplayPort, y el USB tipo C, en fin, ya os digo, estéticamente es igual, no tiene ninguna diferencia notable, luego está la versión Tobii, que lleva aquí unos sensores de realidad virtual y tal, pero considero que es un poco tirar el dinero, aunque bueno, yo respeto a la gente que, que le guste el tema, y en fin, se lo compre con ese propósito, pero por lo general, ahora sabemos que es algo que está todavía a falta de explotar, algo muy caro, y en fin, entonces ahora mismo, en calidad de precio, lo mejor que hay es esto, eh, deciros, ahora mismo esto va sin sistema operativo, eh, esto no, no puedo enseñarlo, voy a cortar el vídeo, que tampoco quiero que, quiero sintetizar un poco más y que no se hagan tan largos, voy a cortar el vídeo, le voy a ampliar la memoria RAM, os lo voy a enseñar por dentro del vaso, en esta ocasión voy a aprovechar para ello, y nada, eh, volveré a cortar el vídeo una vez que, que esté, que se vea por dentro y tal, y entonces le, le meteré el sistema, lo optimizaré, etc, etc, como siempre, y instalaré algún juego, ya no sé si volveré a probar GTA o, en fin, es que el tema de juegos no, no estoy demasiado, ahora mismo no tengo más, tengo Battlefield preparado, pero como aún no ha salido, no podemos probarlo, en fin, eh, ya os digo, vamos a pasar al siguiente, al siguiente capítulo, corto aquí, venga, un saludo, hasta luego, muy buena gente, bienvenidos al segundo capítulo del Dominator Pro, bueno, en fin, aquí lo tenemos abierto, aquí tenéis la tapa, el típico tornillito de la garantía, eh, no me canso de decir que, no me canso de decir que no hay problema por esto, eh, no tengáis problema, que aquí en España está totalmente permitido, y bueno, una vez abierto y tal, voy a intentar ser breve, ya os digo, y, en fin, os enseño por aquí, al cachar, ahí tenéis más o menos una lista general, como podéis comprobar, doble ventilación, eh, o sea, doble ventilador, doble disipador, en fin, todo va por duplicado, uno para la tarjeta gráfica y otro para el procesador, eh, eh, aquí tiene el subwoofer, que es muy, 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 muy bueno, los slots de expansión para memoria RAM, en este caso, aparte de las dos que lleva, lleva aquí otras dos libres, son cuadro en total, yo he ocupado una con 16 GB de RAM para dejarlo con 32, y el cliente sigue teniendo una libre para seguir ampliando, eh, el SSD, que quiero mostrarlo con detalle, que esto es un detalle que mucha gente me pregunta y tal, a ver si enfoca, vale, como podéis comprobar, es SATA, eh, admite PCI Express, sí, pero el que lleva es SATA, a tenerlo en cuenta, eh, que va muy bien de todas maneras, el disco duro mecánico, a ver, enfoca la cámara, bien, el disco duro mecánico, y, eh, bueno, yo creo que más o menos está, está todo, eh, aquí tiene un zócalo para las versiones americanas, donde llevan aquí una plaquita, se pueden poner dos SSD, en fin, los americanos que son más chulos, pero bueno, aquí de momento estamos así, y bueno, una cosa muy importante, una cosa muy, muy, muy importante, esto, que os decía aquí, esta parte, aquí donde está la gráfica, debajo, eh, lo que os dije la otra vez, y no os enseñé por motivos de tiempo y tal, es que la gráfica se puede quitar, cierto, eh, se puede cambiar, veis, no sé si se aprecia, sí, más o menos, ese, esa, esa cadenita de pines, eso es el slot de conexión de la tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica es, digamos, esto de aquí, cuadradita, fina, y ahí se encaja, eso es lo que podéis sustituir, en un tiempo, si no queréis cambiar el equipo entero, la sacáis, hay que tirar previamente esto, eh, entonces, la sacáis, y podéis poner otra que compráis nueva, más potente, eh, esto es algo que, a más de uno, lo pondrá un poco, en fin, no quiero pasarme con, en fin, y yo os digo, esto, esto es muy importante, eh, esto es muy, 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 muy importante, eh, al mismo tiempo, referente al tema de la tarjeta gráfica, en las, en las versiones, en las gamas anteriores de tarjetas gráficas, siempre se ha perdido rendimiento respecto a las versiones de escritorio, incluso la 1060 lo sigue haciendo, según tengo entendido, pero esta no, y eso es una de las cosas que potencia mucho a este modelo, pero mucho, eh, y es que, independientemente de ser una tarjeta gráfica, ya, ya, de por sí, más potente, porque es un modelo superior, si a eso le sumamos, que no pierde, pues, no sé si un 20, un 30%, o hasta un 40, no, un 40%, era respecto a la gama 900, pero bueno, pierde, tiene un rendimiento notario, eh, yo creo que un 20, 30%, puede perder, si sumamos un 40%, que rinde más de por sí, la gama nueva, y tal, en fin, esto rinde, vamos, esto es una locura, esto vuela, eh, entonces, pues, nada, ya os digo, con muchas ganas de probarlo, vamos, voy a dejarlo por aquí, ahora lo vuelvo a cerrar, y, nada, la parte de hardware, digamos que acaba aquí, eh, ahora le estaré al sistema, como siempre, lo optimizaré, en fin, lo que he comentado antes, y buscaré algún juego, buscaré algo para, para probar un poco el rendimiento del cacharro, y, nada, espero que os esté gustando, nos vemos en la, en la tercera parte, hasta luego, un saludete, muy buena gente, aquí estamos de nuevo, con la última parte del vídeo, donde, como podéis comprobar, ya tenemos el Dominator Pro, aquí con el sistema instalado, vale, con el SteelSeries, ya debidamente configurado, y no como la otra vez, que estaba a medio, por falta de tiempo, ya tiene todos los LEDs encendidos, por aquí el del Touchpad, en fin, está completito y completito, ya con tiempo este, pues ha dado tiempo a, a dejarlo bien, eh, os voy a enseñar por aquí, a ver, lo de los Hz, para que lo veáis, ah, una cosa, no sé si este monitor es 3D, es que nunca había tocado un monitor 3D, y, yo, no recuerdo haber visto nada, pero aquí, me da la opción de resolución 3D, incluso activarla y desactivarla, me da a mí, que el monitor también es 3D, ya os digo, que yo no lo sabía, eh, un buen punto, por parte de MSI, que ya, bueno, con esto haría falta algunas gafitas de esas y tal, pero vamos, está muy bien, eh, y luego, a ver, a ver, dónde está, no, 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 leches, dónde está aquí, aquí, vale, a ver si se aprecia, porque, a ver, voy a hacer un poquito de zoom, a ver, si, parece que más o menos se ve ahí, bueno, aún así, a ver, voy a aceptarlo un poco y tal, a ver, ahí está, lo veis, ¿verdad? 120 Hz, para que veáis que no es mentira, jaja, bueno, a ver, voy a dejarlo por aquí en su sitio, en fin, eh, nada, lo dicho, aquí lo tenéis, con temas de sistema operativo y tal, eh, bueno, aquí igual no se aprecia de nuevo, es que se ve tan pequeño, pero bueno, tiene sus 32 GB, las acepta bien, en fin, está todo correcto, ¿vale? Como podéis comprobar, las aplicaciones son flasher, son auténticos flasher, eh, o sea, esto, vamos, no hay más que, entonces, eh, esto aún así, como bien sabemos, le importa más bien a menos gente, vamos a, vamos a ir a donde vamos, vamos a ejecutar Mafia 3, en este caso, el sonido está un poquito bajo, pero bueno, no importa, este juego, eh, bueno, ya he puesto este por cambiar un poco, por variar el tema de GTA V y tal, vamos, este juego, a pesar de ser más moderno y tal, está, está mal optimizado, eh, no sé si muchos de vosotros habréis visto ya algo y tal, pero está mal optimizado, tiene muchos problemas todavía y eso, pero bueno, ya os digo, es por cambiar un poco, por no poner siempre GTA V, que precisamente tampoco está demasiado fino, pero bueno, bueno, antes he estado probando un poco y la verdad, lo de los 120 Hz, de verdad, no tiene precio, eh, no parpadea nada la pantalla, en fin, fuá, no hay color, yo estoy con uno de 27 pulgadas, IPS y tal, de 60 Hz y no veáis la diferencia, eh, a pesar de ser más grande, prefiero este, os lo digo sinceramente, bueno, aquí lo tenemos, a ver, espero que más o menos se vea bien, como podéis comprobar, fijaros en los FPS, vamos, no baja de 60 Hz normalmente, y en fin, va súper fluido, en fin, no parpadea nada la pantalla, como podéis ver, y eso que no lleva la sincronización vertical, eh, o sea que, o sea que, bueno, y eso vamos a afalarle con la cometa, mira, anda y verlo, ah, así se hacen la mano, entonces estamos hay con la cometa, mira, anda y verlo, Bueno, en fin, no quiero extenderme demasiado porque me he venido aquí a jugar más que lo justo para que lo veáis, había hecho una cosa rara, bueno, en fin, a ver, a ver si se va fuera, fuera, es que está en el tutorial todavía, está en el tutorial, bueno, puedo corroborar que efectivamente no pierde nada, porque precisamente yo tengo la 1070, bueno mira, no lo he enseñado, perdonadme, pero está todo a tope, esto no es la opción de ultra, lo máximo que tiene es alto, está todo al máximo, como os decía, yo tengo la 1070 en el sobremesa y efectivamente no pierde absolutamente nada de rendimiento, porque me va lo mismo ese FPS, me va exactamente igual, así que lo que comentaban, yo no lo había probado, pero es cierto, y bueno, en fin, ya lo estáis viendo, es una auténtica máquina, quien se lo pueda permitir, la verdad que es un lujo, es un lujo, y bueno, en fin, lo de siempre, yo me dedico a vender todo esto, siempre a un precio más competente, prefiero trabajar de forma más humilde, aunque gane algo menos, siempre lo digo, y eso, ganar algo menos, pero bueno, ofrezco un mejor servicio que fabricante, vamos, de aquí a Lima, mejor que cualquier tienda, en fin, como no sea alguien que trabaje, digamos, a mi estilo, a mi forma, ya os digo, no vais a encontrar a nadie que os deje un sistema así de bien puesto, con todos estos programitas, todo bien configurado, en fin, con un arranque óptimo, vamos, hay que tenerlo en cuenta, porque eso hay que valorarlo, eh, y nada, lo dicho, si no es este, también puede ser algo más barato, evidentemente, no solo voy a vender estos bichos, están grandes, cualquier cosa, más barata, más cara, como si son sobremesas, tablet, en fin, todo lo relacionado con la tecnología, os puedo echar un cable, vale, en una buena compra, y nada, si tenéis dudas y tal, espero que os haya gustado, que os sirva a más de uno que estéis pensando con el tema, y eso, que os haya gustado, y si aún así tenéis alguna duda, alguna pregunta y tal, pues no tenéis más que dejarla en los comentarios del canal, vale, pues nada, un saludete a todos, venga, hasta luego, chao. Gracias. 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 Gracias.